¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Feliz! 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 Pero es más de una niña, sufre una decepción, y después me agritan todo, que hasta cambian mi opinión. Tú eres mi niña bonita, con su carita de rosa, eres mi mónica tan linda, cada día nace hermosa, tú eres mi niña bonita. Tú eres mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando te la llevo a querer, si un día se casó mi niña, vestida de mar y cariño, recordar que soñaba, con quien la celebra un niño. Pero es un ruido, el espíritu, por favor, al ser grande grande, que te amaré a ti, la hacemos siempre en ver. Y un aplauso fuerte para la más hermosa pincelera, para ti, monica, en tu cumpleaños. Y continuamos de las sueños bonitas para ti, esto es Ha Llegado la Vida. Hoy hace quince años, mi corazón, un ángel más hermoso, que la amara, soy. Yo cantré más de rosas, más ruedas y cosas, como muestras de amor, mi mónica. Mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, tu corazón, tu estímulo, sonríe, tu me duele, de los brazos de papá, me regaló su cura, me abrimon en casugas, me bendiga su paz. Y la soledad que se ha llegado hasta el cielo azul Con la pérdida de la tela, de ser y la luz Que ilumina mi acercamiento para verme todo el amor Y la soledad que se ha llegado con mi soledad Con la sed de mi tristeza, de felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es un vero, un perfume, abrazo, alma, dulce, la mente, amor Mi niña, mi niña, mi niña Ahora empiezas a ser un ángel Y se ha vuelto más hermoso que la tarde de ser Y ya convierte otro barrio Ya subiendo el perdaño que hará florecer Y es un ángel que regala desde el cielo azul Con la pérdida de la cura, de ser y la luz Que ilumina mi acercamiento para verme todo el amor Y la soledad que se ha llegado a mi soledad Para ser de mi tristeza, la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad Y es un perfume, abrazo, alma, dulce, la mente, amor Un aplauso muy fuerte y muy bonito que se escucha Te invitamos, Mónica, a que con esta canción a continuación Apagues tus quince bonitas estas nochecitas mexicanas Y esto me dice así Y es así Mónica ¡Gracias! 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 Por favor, unas palabritas de la quinceañera o los papás. Buenas noches para todos. Estoy muy agradecida de estar todas acá conmigo. Mis hermanos, mis cuñados, mis amigos, mis hijos, todos mis amigos. Y estoy muy feliz por tener una hija bella y hermosa y estar hoy en día tan especial. ¡Gracias! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias a su titular. Es quien se ha ido a mi sonar así. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, mariachi, vamos Calma, 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 calma Chicas, atrás de un mariachi, por favor Chicas, atrás de un mariachi Chicas, atrás de un mariachi, por favor Chicas, chas, chas, chas Calma, 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 calma Calma, 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 calma Si, palma, 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 palma 1, 2, 3, 4 Se prendió la pista Por qué va a ser Porque la voy a dar ser Ser, ser, estar yo Ser, ser, estar yo Porque se niega en la clava Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ahí, eso es su calma Eso es su calma Palma, palma, palma Chicas, al frente, por favor Mirándose con su mariachi acá Mirándose hacia nuestro Palma, palma Chac, 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 chac Un, dos, tres Malachi Te va a ir del parcerá Te lo voy a ir de lado Te lo voy a ir a la calma Te lo voy a ir de la calma Te lo voy a ir de la calma Te lo voy a ir a la calma Palma, 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 palma Viviré en mis días y mis noches, me duermo y me desperto, mis sueños se contemplan y me despierto. Viviré en mis días y mis noches, me duermo y me despierto, mis sueños se contemplan y me despierto. Viviré en mis días y me despierto, mis sueños se contemplan y me despierto, mis sueños se contemplan y me despierto. Y si quieren la ñapa, un aplauso más fuerte para ella, por favor. ¿Cuál les gusta? ¿Soltero feliz para que bailen? ¿Cuál les gusta? ¿Soltero feliz? ¿Soltero feliz para que bailen? ¿Para que las saquen a bailar? ¿Soy así muchachos? ¿Y cómo están los despedidos? ¿Soy así muchachos? Arriba, 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 salmítenos. ¿Vale cómo dice? La neta que habías pensado que iba a chicar Más lejos es esta aventura Perdiste la coro de la gente Yo soy lo que vivo Y 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 soy lo que vivo No es diferente, no es excepción Venga, 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 venga Y no te caes, no te caes Y yo no quiero conmiserse Y yo nada de paso, y me paso Y me paso Dispulgando de la vida Bienvenida Vuelve, 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 vuelve Saludos a los carnes Puedes más a mí porque yo no tengo Que le vente a los carnes Pero bueno No quiero hablar con los carnes No me dejas jugar No quiero hablar con los carnes Malabuey a dichiar Y me gusta Aquí no lo regalo No quiero hablar con esos carnes Aquí no lo revuiza en el celular No quiero hablar ¡Incitaza! Aguanta un poquito Y levantar la mano Ya siento ¡Feliz! Venga venga No ¡Arguanta ya! ¡T senator, senator, senator! ¡Gana, t senator! Gracias a todos Gracias a todos Y para que Un aplauso para Muchísimas gracias Para todos ustedes muchas gracias Y nos vamos a tomar una poquito por acá Muchas gracias